y hola qué tal amigos de parche motero cómo están bien o no bueno parceros el día de hoy les traemos un vídeo muy diferente ya sabrán ustedes que pues por la coyuntura que está presentando el país y el mundo en general pues no hemos podido salir no hemos podido hacer más versus de modificadas no es como tal se nos complica un poco la cosa para seguir agregando contenido al canal entonces pues como tal parche motero no los quiere abandonar con juan hemos pensado pues una posible solución a este problema como para seguir mandándoles vídeos y hacer un poco más dinámico el canal que hemos decidido hacer pues vamos a hacer una especie de reto un qué tan motero eres qué tanto sabes de motos y para esto que es básicamente les vamos a presentar unas siluetas y ustedes van a tener 10 segundos para adivinar qué moto es por cada moto que vienen pues van a sumar un punto si al final pues quiero que me dejen aquí en los comentarios cuántas motos adivinaron a ver qué tan moteros son a ver qué tanto saben si les gusta este tipo de vídeos y quieren que sigamos haciendo más de esto pues me lo dejan aquí en los comentarios también ya saben suscríbanse denle un like esto nos ayuda mucho y pues también si vemos el apoyo referente a este tipo de vídeos pues seguimos haciendo más toda esta semana de aquí para adelante pues esperemos esto no se alargue mucho y podamos continuar con nuestras secciones habituales entonces pues ya saben parceros suscríbanse y pues nada entonces los dejo con el reto a mover que tan moteros son ya nos vemos y ¡Gracias! 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 momento, ya se suscribieron, suscríbanse vamos a aumentar un poco el nivel porque los veo que, esto está muy fácil, esto está muy fácil entonces, continuamos ¡Gracias! 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 Bueno, parceros, hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado espero pues hayan logrado dispersarse un poco con todo este tema del coronavirus ya saben, si les gustó déjenmelo ahí en los comentarios compartanlo si vemos buena respuesta a este video pues seguimos haciendo más más difícil, más retos, más cosas a ver qué tan moteros son entonces ya saben, suscríbanse denle un like al video y nos vemos, parceros ¡Chao! ¡Gracias!